Las sombras de la noche Donde quedaron besos del amor primero Robados al descuido de un te quiero Donde quedaron besos del amor primero Robados al descuido de un te quiero Corriendo las calles, subido en pensamiento Me acostumbré a la noche y al tranquilo silencio Paseando mi nostalgia, añorando recuerdos Viviendo los momentos de otro tiempo Paseando mi nostalgia, añorando recuerdos Viviendo los momentos de otro tiempo Sé que está el amor, no se fue el ayer Que juramo eterno te quiero No se borra mi piel, caricias y el pesar Ni tus negros cabellos al viento No se borra mi piel, caricias y el pesar Ni tus negros cabellos al viento Las sombras de la noche me envolvieron su manto Que la luz de la luna me alumbra el camino Todavía te quiero y no ha cambiado nada Porque es eterno amor y no palabras Todavía te quiero y no ha cambiado nada Porque es eterno amor y no palabras Recorriendo la calle, subido en pensamientos Me acostumbré a la noche y al tranquilo silencio No quiero despedidas después de tanto tiempo Viviré en tu mente y tus recuerdos No quiero despedidas después de tanto tiempo Viviré en tu mente y tus recuerdos Sé que está el amor, no se fue el ayer Que juramo eterno te quiero No se borra mi piel, caricias y el pesar Ni tus negros cabellos al viento No se borra mi piel, caricias y el pesar Ni tus negros cabellos al viento Ni tus recuerdos, ni tus справ Ni tus recuerdos de kim